Bueno amigos y amigas, seguimos acá, tengo la visita de Rick, como ya les dije, de Woodzer. Hablamos, ya dimos así como un brief de todo lo que, para que la gente tenga noción de la banda, si aún no la han escuchado, si aún no la conocen. Ahora, contame del nuevo EP. Desde el nombre, es que me encantó el nombre, a ver. El nombre se llama Existentialism is a Mannerism. Y pues, esto, sin entrar a mucho rollo de la filosofía y todo eso que lo pueden buscar, viene de un artículo, de un speech que dijo Sartre, que se llama Existentialism is a Humanism. Y me gustó mucho el ism-ism, ¿verdad? No sé, tenía algo de eso y le cambiamos la segunda palabra. Básicamente es una descripción de una época, de cómo nos sentíamos nosotros en ese momento, ¿verdad? Por X o Y razón, por la forma de que empezamos a ver la vida, por las decisiones que tomamos, el punto de vista existencial se volvió gran parte de nuestra vida, ¿verdad? Y lo sentimos que no es como, bueno, yo soy un existencialista. Es una cosa que es como yo me rasco el nariz cuando estoy nervioso. Claro. Cuando pasa alguien que no lo conozco, volteo la cara o lo voy a saludar, no sé, son cosas que uno no piensa y hace, ¿verdad? Simplemente es, ajá. Se volvió una parte de nuestra forma de ser y siento que también influyó mucho nuestra música, ¿verdad? Nuestra música porque nuestra música está directamente y 100% atada a nuestra vida siempre. Este, pero estamos muy emocionados porque después de un año y algo que no logramos componer mayor cosa y era como, bueno, yo qué, yo y todo por esta banda, pero no estoy seguro si va a funcionar o no, ¿verdad? Ajá. Logramos otra vez sentir esa chispa, esa magia y... Bueno, pero siempre es como un ciclo en las bandas, o sea, llega un punto en el que como que si sacas un producto ya dijiste todo lo que tenías que decir en ese momento y estás como que acumulando sentir y vivir cosas para volver a tener que expresar. O si no, también es una banda que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y sacar puros éxitos y éxitos y éxitos. Ajá, pero no, eso no es lo que queremos hacer nosotros. Realmente nos gustaría que cada vez que saquemos aparezca una banda nueva, ¿verdad? Porque pienso que las personas cambian y no entiendo cómo pueden seguir sacando la misma música si uno cambió la música, uno tiene que cambiar. Tiene que cambiar, ajá. Este disco viene con mucho mayor batería, la batería es una parte importante porque el baterista con el que estamos tocando, Francisco Nane, que también toca República, fue parte del proceso de composición y por primera vez en nuestra música la batería influenció cómo componíamos las canciones. Usualmente nosotros componíamos las canciones, nosotros tres, guitarra y voz, y le montábamos la batería encima porque el baterista siempre se sale en la banda, no sé si, porque tal vez somos desesperantes nosotros, no sé. No. Yo creo que sí, somos bastante perfeccionistas y solo nosotros tres no nos aguantamos. Pero ahorita ya no hay alguien más que nos aguanta por un rato por lo menos. Ah, ok. Y no sé, yo lo veo más cinematográfico, ¿verdad? Es mucho más visual la música, siento que uno puede escuchar el disco y ponerse, cada canción lo va a transportar a un mundo diferente. Por ahí nos trajeron un brief, así, tras cámaras, y decía justamente como un disco lleno de colores. Así lo sentimos. Ok, yo sí, la primera vez que oí el sencillo y tengo que decir esto, o sea, justamente sí vi, o sea, sí sentí colores. Cuando oí el primer, el sencillo, el Feel Like Summertime, fue así como, ey, esto es como dorado, como justamente el solito, todo sandba. Entonces, sí tienden a lograr ese efecto con su música. La diferencia del disco anterior a este P. Me dijiste que antes no usaban mucho todo el rollo electrónico como Radiohead. Esto sí está más influenciado por ahí. Todavía no hemos metido muchas cosas electrónicas. Sí tenemos la gran curiosidad de hacerlo y trabajamos muchas cosas electrónicas acá aquí en su computadora, pero todavía no hemos logrado la forma de acoplarlo a estas canciones. La mayor diferencia siento yo que por esa separación que te conté, que tuvimos después de sacar Diamond Bullying, chocamos tanto, o sea, y no chocar de una mala forma, sino convivimos tanto, vivimos tanto juntos, que necesitamos separarnos. Entonces, estas canciones de este P las composimos cada quien por separado. Entonces, se va a notar mucho el estilo de composición de cada quien con los arreglos de los demás. Obviamente, a la hora de meter arreglos, pues, hacemos un par de cambios en la canción, pero el 90% de las canciones viene de la persona que lo está cantando en este disco. ¿Y los tres cantan en este disco? Los tres cantamos en este disco, eso es una gran diferencia, ¿verdad? Ajá. Santi está cantando, yo estoy cantando más. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Bueno, suena súper interesante. ¿Dónde podemos conseguir ya esta música? Lo pueden conseguir en woodser.net, facebook.com, diagonal woodser band, ahí es donde posteamos todas las cosas y es qué estamos haciendo, o hasta cosas que no quieren hacer, ya saben que hoy en día uno tiene que postear así hasta que están quemados, tal café, no sé. Pero también tenemos... Eso yo he visto en Twitter, eso sí lo he visto en Twitter. Sí, es que en Twitter se presta más, en Twitter se presta más. Pero bueno, en woodser.net se pueden meter y tenemos todos nuestros links y ahí pueden descargar directamente en nuestra página el nuevo disco Existentialism is a Mannerism. Y les pedimos, por favor, que lo descarguen con nosotros, ya que nos ayuda mucho que sigamos creando más música. Sí, por favor, no a la piratería, sería ahí el mensaje. No a la piratería. O si consiguen la piratería solo para escucharle y si les gusta, y más si lo conocen y está cerca de su país, apóyenos, hombre. O sea, ya quieren tener el original. Esto me estás hablando solo para descargarlo. ¿Va a haber físicamente? Va a haber una versión física. No son tantas las que traemos. Nosotros manejamos, no tenemos... Somos un equipo de cuatro o cinco personas que trabajamos la banda. Entonces vamos a... Las copias que traemos son limitadas, pero sí vamos a tener copias físicas de Existentialism con el arte y todo el rollo que se espera en una versión física, ¿verdad? ¿Para cuándo esperamos esto? Para diciembre. Ok, nos podemos enterar a través de Facebook, Twitter y el sitio oficial. Y el sitio oficial. Si no se recuerdan, eso se meten a woodser.net. Woodser.net. Ok, ¿y también ahí podemos saber de fechas? ¿Próximos toques con Woodser? No sé ahorita cuándo va a salir esto, pero cuando salga... ¿Para diciembre? Para diciembre. Esto sale de finales de noviembre. Yo te he perdido en el tiempo, no es culpa de ustedes, no es culpa mía. Vos tranquilo, yo te ayudo, yo te encuentro. Para mí 2010 todavía. No, en diciembre, ahorita no tenemos ninguna fecha fija. La verdad es que diciembre está todavía... Métanse a la página, la verdad es que hay donde siempre vamos a poder mantener tanto donde vamos a tocar, con quién, cuánto va a costar y todo eso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias Rick por haber venido por esta visita. Gracias por invitar. Esperamos muy pronto también tener un video para poderlo meter a la programación. Así como su música es muy buena, el video, pues me imagino que están esperando tener algo que transmita lo que la música transmite.